Les gustaría conocer un nuevo juego de NFT gratis sin ninguna inversión que nos está pagando absolutamente sin siquiera meter un centavo, ya lo tenemos disponible en el celular. Y les voy a enseñar como es la mejor manera y la mejor estrategia para sacarle mayor rentabilidad, que es hasta el final del video que tengo una sorpresa para todos ustedes. Muy buenos a todos, espero que estén muy muy bien, bienvenidos a su canal NFT, y mis don de acá decimos toda la verdad. Chicos, hoy nos ponemos en modo Goku y vamos a hablar de WorldShip Championship, es un juego que está muy pero muy muy interesante, ya lo tenemos disponible en el celular, ahora lo vamos a estar jugando. La verdad que es un proyecto que me gustó demasiado, está pagando súper bien, aproximadamente si haces las cosas bien, ahora les voy a contar con las novedades que tengo para ustedes. Bien, podemos llegar a sacar aproximadamente unos 2 a 5 dolaritos por día, absolutamente gratis, sin ni siquiera meter un centavo, es un juego de Wemix, así que vamos a tener que hacer las cosas paso a paso. Porque obviamente, quizás la mayoría no tengan la wallet, pero eso es lo de menos, se hacen 2 segundos, ahora les voy a enseñar. Antes de pasar al video, les quiero recordar que tenemos un sorteo activo en la descripción, por comentar lo que dice acá abajo, dejando tu hermoso me gusta y sumándote a nuestra hermosa comunidad. Que obviamente siempre estamos en vivo, en directo jugando y estando todos juntos, siempre haciendo todos estos pasos y también en los vivos en directo de lunes a viernes. Ahora sí, vamos directamente a la página, acá estamos, tenemos WorldShip Championship, es un juego de pesca muy pero muy muy que muy interesante. Ya te digo, a mí me gustó demasiado, es un juego que para mí puede llegar a romperla y estar dentro de mi top 5 de juegos preferidos de celular. La verdad, tiene una jugabilidad muy buena y no es el típico que el que más paga, el que más dinero pone es el que más gana, sino que acá la verdad que te da la posibilidad de ir parejo. Obviamente si vos compras un NFT o pones dinero, obviamente vas a tener mayor beneficio, pero los que no tengamos absolutamente nada dentro del juego, bien, podemos llegar a sacar una buena moneda. Bien, acá podemos ver tranquilamente, acá tenemos el token coral, el token coral que salió ya hace unos cuantos días, lo tenemos acá, vamos a ponerlo una semana. Bien, obviamente viene bajando de a poquito por el hecho de que al ser modo free to play, obviamente se va a perder un poco el valor. Pero cuando salga ya 100% al mercado va a estar obviamente disponible para todo el mundo. Como sabemos, ¿por qué digo que no está disponible? Porque aún no está en, lo tenemos solamente en Android, no está en PC ni en iOS, o sea en iPhone. Así que es la única desventaja que tiene, pero está el juego muy, muy, muy bueno. Bien, también les quiero decir que el proyecto está pagando, como les digo, bien, es de la red de Wemix, está pagando obviamente con su token interno, que es el token que tenemos acá, el token coral. Y también, tengan en cuenta que bajó un 50%, así que antes, a los primeros días pagó muy, muy bien. Ahora, por ejemplo, sigue pagando, pero bajó obviamente. Pero también nos va a pagar en el token de interno, que es el token de Play de Wemix, la wallet de Wemix Play. Es un token, sí, se mantiene súper bien en 0.78, 0.80, se mantiene muy, muy interesante. Y como les digo, ahora vamos a ver las recompensas que tenemos acá, por ejemplo. Tenemos el próximo evento, sorteamos unos 100.000 Wemix, bien, el torneo mundial de pesca. Acá, por ejemplo, este evento termina el día de hoy, no vamos a llegar obviamente, que pagó muy bien. Hubo 6.000 ganadores, muchachos, no es que hubo ni 100, ni 200, 6.000 ganadores. Entonces, obviamente, acá tenemos el mínimo que podríamos haber ganado, que es el mínimo, son unos 8 dolaritos, si no me equivoco. Sí, unos 8 dólares. Bien, bueno, por ejemplo, ahora que está 80 centavos, el mínimo, pues ya les digo que podríamos haber ganado, era este, en el peor de los casos. Bien, el marinero, que serían unos 10 tokens. Veníamos acá, hacíamos 10 por 0, con 80. Bien, y te hubiésemos ganado unos 8 dólares. Es absolutamente sencillo, relativamente sencillo poder ganar, estar en el ranking de los marineros, obviamente. Después el empleador de los E, en esto ya es más complicado, pero sigue pagando muy, muy bien. Y ahora tenemos el evento este de acá, que arranca el día de mañana. Y las recompensas se entregarán durante el periodo de distribución de la cronología, que puede estar ajustado a los cambios según la circunstancia de la empresa. Obviamente, el token va a ir variando, pero no pasará, no nos preocupemos. Porque acá la misma historia, va a haber mil ganadores, obviamente va a haber bastante menos, pero son mil ganadores. Si verdaderamente te interesa, bien, en el peor de los casos, volvemos a lo mismo. En el peor de los casos vas a ganar 8 dolaritos, súper fácil. Y si le pones pilas, te vas a ganar unos 16, 24, si me falla la cuenta. Bien, absolutamente gratis. Bien, vamos directamente al juego. Bien, nos vamos a pasar al celular. Bien, y voy a sacar la cámara, así no tapa absolutamente nada. Bien, ya estamos dentro del juego. Ahí la verdad que se ve muy, muy interesante. Tiene una cinemática muy buena. Bien, y acá estamos. Bien, voy a sacar la cámara, así no tapa absolutamente nada. Bien, como ven, arriba a la izquierda tenemos el nivel que estamos. Estamos en un número bastante complicado de repetirlo, porque después me dicen cuánto más me da, más me crece. Bien, tenemos acá nuestro perfil, básicamente. Acá tenemos en settings. Bien, acá tenemos sonido y demás. Yo saqué absolutamente todo. En Game Info, acá van a tener que poner ustedes su wallet. Donde dice Tanito NFT 10. Bien, ahora les voy a enseñar cómo hacerlo. Es muy sencillo. Y después, bueno, obviamente en idiomas no tenemos español. Está en inglés, que básicamente más o menos lo podrían entender. O en chino, coreano, tailandés y demás. Bien, después abajo. Bien, donde dice el más y tenemos cuatro cositas. Tenemos las quests diarias. Básicamente acá reclamamos absolutamente todos. Bien, vamos a darle a claim. Nos dan gemas, oro, experiencia y acá equipamiento. Ahora lo van a ver para qué sirve. Subimos al nivel 14. Perfecto. Acá tenemos perlas. Bien, las perlas son lo que nosotros vamos a cambiar por el token, los corales. Bien, acá por ejemplo, ya hice unas cuantas. Estuve reclamando todas estas. Acá, por ejemplo, me falta recoger este pececillo French Angel para ganar también los corales. Acá, por ejemplo, voy a reclamar estos que fueron los que capturé. Ahí tuqui, reclamo estos coralcitos. Bien, esto por acá. Bien, esto recuerden que lo vamos a canjear. Me pescó un tiburón. Bien, los vamos a canjear por tokens. Y bueno, y así absolutamente todo. Bien, a ver si tiene botón directamente. No, bueno, tenemos que ir uno por uno. No importa. A veces lo reclamo. Bien, después abajo, donde hay un tiempo que se está descontando. Bien, eso es el acuario. Acá en el acuario, estos son los peces que yo fui capturando y teniéndomelos para mí. Ahora van a entender por qué. Agarré todos estos. La verdad que está muy interesante. Tocamos arriba de cualquiera, por ejemplo, de este de acá o del tiburón y se va moviendo. La verdad que está muy bueno. Bien, pero lo más interesante es lo siguiente. Bien, puede sacar en el ranking, por ejemplo, de las capturas. Acá nos ven absolutamente todo. Acá ven las rewards y demás. Después dice expandir tanque. Obviamente el tanque tiene un cupo limitado de peces. Que ahora van a entender para qué va a servir. Arriba a la derecha dice. Tenemos 17 peces de 25. Y después tenemos un pececillo como un reloj. Bien, cuando nosotros capturamos peces, algunos tienen cofres. Bien, ahora van a entender mejor igual. Bien, algunos tienen cofres y estos cofres nos traen, obviamente, diferentes materiales. Algunos traen experiencia, otros traen caña de piscar, diferentes gemas, corales y demás. Claro, lo van a ir viendo. Bien, y está bastante interesante. Vos para abrirlo, por ejemplo, vamos a tocar yo. Obviamente estoy abriendo el del pez legendario este que agarré, ¿no? Pero si quiero abrir otro, por ejemplo, toco en el segundo. Y acá dice open, tocamos en open y yo puedo abrir este cofre. Normalmente me tarda una hora. Bien, pero si yo quiero, obviamente podemos abrir uno a la vez. Si yo quiero abrirlo, bien, me pide estas gemas. Yo la verdad, como no tengo apuro, lo voy a dejar. Y cuando se termine de abrir este de acá, que se está descontando el tiempo. Bien, voy a abrirlo y así sucesivamente. Bien, la verdad, hoy se estaba bueno, podía abrirlo acá en el video. Pero lamentablemente tengo que esperar un rato largo. Pero bueno, ustedes lo van a ver porque la verdad que se encuentran bastantes cofres bastante seguidos. Bien, y después acá, obviamente, te van a ir farmeando cositas interesantes. Por ejemplo, si yo quiero vender alguno, se me llena la pecera que tengo ahí. Como les dije, 17 de 25. Bien, vengo acá, por ejemplo, selecciono el más peachy que tenga. Por ejemplo, estos que no tienen corales. Bien, y los vendemos y nos dan oro. El oro lo que sirve es para, obviamente, poder abrir y mejorar, obviamente, updriar nuestros personajes. Bien, ahora vamos a hacer lo siguiente. Listo, vendo este más, así ya me quedo con suficiente oro. Perfecto, volvemos a la pantalla principal. Acá, por ejemplo, nos hacen descuento para poder comprar diferentes cositas. Yo la verdad que les recomiendo que no gasten el oro por ahora. Bien, ¿por qué es importante el tema del oro? Bien, porque nosotros, como dice en mi personaje, arriba a la izquierda, dice que no tenemos un club. Vamos a crear un club, vamos a crear un team. Bien, todos nosotros, lo de la comunidad de Tanito, nuestra hermosa comunidad, van a poder entrar. Bien, acá dice crear club, vamos a crear un club. Bien, giveaway, perfecto, vamos a crear uno. Pimba, seleccionamos la medalla, pues somos los mejores. Venimos acá, vamos a poner nombre Tanito NFT. Así me reconocen, como siempre. Ahí estamos, le damos a aceptar crear. Perfecto. No me dejaban poner Tanito NFT, así que agarramos y pusimos Tani. Bien, buscan ahí Tani, porque no me dejaban. Y ya podemos entrar a la build. Bien, acá porque no tenemos miembros, obviamente no tenemos aún. Pueden entrar hasta 30 y después lo vamos a ir expandiendo. Y vamos a tener diferentes beneficios y demás que se los voy a ir diciendo. Pero perfecto, Tanto, ¿cómo se juega esto? Bien, el tutorial introductorio, apenas te lo descargas, es súper sencillo. Es bastante, bastante intuitivo. Bien, ustedes mismos van a darse cuenta que es bastante sencillo. Bien, pero yo les voy a dar algunos consejos. Acá, por ejemplo, lo que vos podés hacer es tener pescadores. Bien, vos vas a arrancar con uno, con la rubia, si no me equivoco, con esta hermosura de acá. Bien, y después vas a ir ganando diferentes. Yo tengo, por ejemplo, esta nivel 4. Esta que la voy a subir de nivel porque está demasiado baja. Ah, no puedo todavía, por ahora no tengo la licencia. Bien, porque es bastante importante poder subir de nivel porque los peces tienen vida y resistencia para poder capturarlos. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es tratar de subir el nivel lo más inteligente posible y armar un equipo. Bien, una vez que vos vayas subiendo de nivel, bien, una vez que vos vayas subiendo de nivel, vas a ir, obviamente, a pescar diferentes cosillas. Bien, acá donde dice Lucky Box, vamos a tocar. Y nos va a tocar, por ejemplo, le podemos reclamar algunas cositas, pero obviamente nosotros no nos vamos a tocar acá porque no queremos gastar las gemas que son bastante importantes. Usted va a arrancar en Florida. Una vez que arranquen en Florida, acá es súper sencillo, bastante intuitivo. Depende del nivel que vos tengas, vas a ir avanzando. Pero obviamente yo estoy en nivel 14, ya puedo viajar a este lugar acá. Bien, vamos a venir ahí. Y tenemos las diferentes cositas. Por ejemplo, yo estoy en nivel 14, puedo venir a este que está titulando que es el nivel 13. Después tenemos el 15, después tenemos el 17, el 21 y así sucesivamente. Y después tenemos que dice Tournament Championship, que es un torneo. Bien, acá básicamente vamos a entrar a competir y vamos a ganar gemas y cositas bastante interesantes. Bien, vamos a darle a Start y acá arranca. Bien, nosotros lo que vamos a hacer es, arriba, que donde dice, que está latiendo, dice Boosting. Bien, tenemos el petróleo. El petróleo, el combustible, como quieran llamarlo, bien, son la, como decirle, la energía que nosotros tenemos para, obviamente, jugar. Al lado tenemos las perlas, que son las que nosotros vamos a poder stackear. Al lado es el oro que vamos a poder nerfear, obviamente, nuestras pescadoras hermosas. Y al lado tenemos las gemas que son para desbloquear cosillas. Le vamos a dar Start, por ejemplo, vamos a hacer una batallita y van a ver cómo es y cómo les recomiendo. Bien, obviamente acá es muy intuitivo. Por ejemplo, tenemos abajo a la izquierda donde dice Endy Fishing Finder. Es como que te marca un bonus donde tenemos el pez más picante, el mejor de todos. Bien, nosotros, obviamente, tenemos que intentar donde está titilando el puntito rojo. Tratar de invocarle ahí. Vamos a tocar el cast Tuki. Bien, perfecto, excellent. Cuanto mejor vamos, mejores peces vamos a encontrar. Tenemos diferentes bonus. Bien, acá tira. La verdad es una animación muy linda. Y acá arranca lo interesante. Aquí nos dice, por ejemplo, la rareza de los peces. Acá se va carreteando de a poquito. Yo les recomiendo perder el push cuando tienen un pez interesante. Yo quiero agarrar el violeta. A este lo dejo correr. Quiero agarrar el violetita. A ver, che. Perfecto, tiro para arriba. Ahí estamos. Arrastro el dedo para arriba. Y yo les recomiendo que dejen acá el botón de ese auto kill y auto reel. Que es automático. Bien, lo que sí tienen que tirar son los poderes. Yo les recomiendo que tiren los poderes ustedes mismos. Bien, como ven, básicamente los cagan a palo los peces. Bien, van a poder atraparlos. Bien, arriba es la barra donde está la salud. Y abajo la tensión de la caña. Si esto llega al rojo, al tope, se corta la línea y perdiste el pique, el pez. Entonces, básicamente tenemos que intentar estar atentos a eso. Bien, y la verdad que el juego está bastante, bastante bueno. Por el hecho de que parece como que si fuese, no sé, una batalla Dragon Ball contra el pececito pobre. Pero bueno, la verdad que está bastante, bastante bueno. Está bastante, bastante bueno. A mí me gusta demasiado el juego, como les digo. Aparte me gusta pecar. Bien, ahí va titulando. Estamos por perder al pez. Y se nos fue el pececillo. Listo, se nos escapó. Perfecto. Acá nos dice que era un pez bastante bueno. Habla de rareza 3 de 6. A ver si lo podemos recuperar, che. Ya, y sigue bien. Perfecto. Bien, no nos cobraba barriles. Vamos a ver si lo podemos terminar de capturar. A ver. Si no se nos va. Tenemos que intentar tenerlo adentro de... Eso, ahí lo tenemos. Perfecto. Ahí lo pescamos. Buenísimo. Bien, abajo donde dice skip. Sacamos para esquipear la animación. La verdad que la animación está muy buena. Acá, por ejemplo, pasa lo siguiente. Bien, acá podemos girar el pececito. Si lo tocamos, se mueve. O sea, si hacemos clic arriba, se mueve un poquito. Le podemos sacar una captura al pez. La verdad que está muy bien. La verdad que está bastante buena la cinemática. Bien, acá dice save, return y demás. Y después, yo le recomiendo lo siguiente. Cuando los peces tienen el cofre. Básicamente, acá nos dice lo que nos puede traer el cofre. Bien. Le van a dar a add tank. Si no trae nada y ya este pez lo tienen. O te parece un pez relativamente malo. Bien, le vas a dar a sell y lo vas a vender. Bien. Ahí te dice lo que querés vender seguro porque tiene un cofre y demás. Bien, te va a dar experiencia, oro y también va a sumar puntos. Le vamos a dar ok. Así podemos continuar. Acá, por ejemplo, en championship subimos un poquito del ranking. En acá, por ejemplo, tendría que jugar para completar el name, legendario, el raro. Y este que tenemos acá, este chiquitín que es bastante sencillo. Para poder ingresar, obviamente, al ranking. Y acá nos dice lo que vamos a ganar. Bien, está bastante bien. Ahora va a entender cómo van a poder generar bastante rápido. Entonces, recuerden. Bien, tienen que venir al tour. Así se agregan al equipo. Obviamente van a ir pescando, que es bastante intuitivo. No les voy a decir cómo hacerlo. Y después, una vez que lleguen al nivel 10 o 12. No estoy seguro de que no, el nivel 12. Es bastante rápido, la verdad. Le van acá a battle. Bien, en battle lo que van a tener, obviamente, es como un PvP. Y vas a ganar bastantes cositas interesantes. Acá, por ejemplo, cómo querés pagarlo. Si lo querés pagar, obviamente, con los barriles. O querés updrearlo con, ¿cómo se llama? Con oro. Le vas a dar acá a start. Te descuenta los barriles. Ahí hace más o menos una equiparación de niveles. Y acá gana el que pesca el pez más rápido. Bien, el oro es lo que vos vas a apostar. Bien, por ejemplo, ahí perfecto. Aquí empezamos a pescar. El oro es lo que vos vas a apostar. Es como el póker, básicamente. Cada uno pone 7000 de oro. Y si vos querés apostar más, yo estoy seguro que te voy a ganar. Apostás más. Y ahí, básicamente, el ganador se llega el pozo total. La verdad que está bastante bueno para poder ganar oro rápido. Bien, ahí tira un poder de una ballena. Ya bastante fantasioso. Bien, tira el poder... Le metemos el cañazo. Para poder ganar oro rápido. Y así nosotros vamos a poder llegar a ganar los beneficios bastante interesantes. Bien, ahora terminamos esta batalla. A ver, ahí lo perdemos, lo perdemos. No, no, no. Ahí lo perdimos por poco. Perdimos el oro. Acá se nos cortó la línea. Ahí perdimos punto de batalla. Y perdimos un poco de oro. No pasa absolutamente nada. Bien. Ahora lo que vamos a hacer... Van a preguntar, Tanito. Bien, esto es lo que yo les decía para apostar. ¿Ven? Ahí pueden apostar 7000, 3000 y 4000. No pasa nada. Ahora van a decir, Tanito. ¿Cómo vas a generar acá? ¿Cómo es la parte que más me interesa a mí es generar? El juego está bueno, todo lo que os quiera, pero quiero generar. Bien, perfecto. Acá, por ejemplo, van a venir para cuando tengamos nivel y demás. Bien, yo quiero generar, Tanito, en este juego que me gusta demasiado. Bien. Entonces, ¿cómo van a hacer? Vamos a ir abajo, a la derecha, donde dice Fishing Pass, Ruleta o Pearl Staking. Es donde nosotros vamos a ir. Pero antes de hacer eso, primero siempre reclamen absolutamente todo. Bien, ¿dónde están? Por ejemplo, ahí podemos reclamar. Podemos reclamar seguramente unas cositas. Mira, le damos acá a Climear. Bien, nos dan oro, gemas. Bien. Fuel, perfecto. Y un pase platino. Ahí está, perfecto. Ya tenemos 110, un montonazo. Bien, siempre reclamen todo porque a veces te dan perlas. Y ahora vamos donde dice Pearl Staking. Bien, vas a venir acá donde dice Pearl Staking. Y nosotros lo que vamos a hacer, vamos a stackear, obviamente, nuestras perlas. Bien, entonces, vos podés stackear perlas. Yo ya stackeé 100 perlitas. Obviamente que no es nada, es absolutamente nada. Si dieron cuenta que recién jugando 2 segundos, ya tengo 1500. Les voy a enseñar cómo hacerlo. Por eso vamos a ir a la pantalla del teléfono. Acá estamos en la pantalla de mi teléfono. Básicamente tengo poca batería, lo pongo a cargar. Bien, tenemos, bueno, Magic Craft, que es uno de los juegos que nosotros, obviamente, ya lo estuvimos jugando. Lo jugamos en directo y demás. Bien, pero tenemos Worship. Y se tiene que descargar, bien, la Play Wallet. Que es la Play Wemix, básicamente. Bien, la descargan. Bien, entramos. Bien, una vez que vos te descargas la Play Wallet. Venís acá arriba donde está en un numerito. Copias ahí la dirección y demás. Venís nuevamente al juego. Bien, vas a venir arriba a donde está nuestra muchachita. Bien, como les enseñé hoy. Venís acá donde dice Settings. Venís acá donde dice Game Info. Y acá te va a decir, donde está en ITNFT10, te va a decir Conectar Wallet. Una vez que conecta la Wallet, a veces tienes que repetirlo 2, 3 veces. Bien, porque la verdad a veces tarda un poco. Bien, una vez que logueaste la cuenta. Bien, volvemos a perder Staking. Vamos a stackear acá. Vamos a stackear. Voy a stackear, no sé si todos, pero casi todos. Bien, voy a stackear. Me voy a dejar solamente 100. Porque a veces algunos eventos te piden corales para poder entrar. Le vamos a dar Stake. Acá me va a salir la notificación que tengo que aceptar en la Wallet. Perfecto. Acá vamos a poner la contraseña. Bien, y ahí ya me pone a stackear obviamente mis corales. Y dentro de un día o cuando yo quiera, acá me va a decir Claim. Y ya voy a poder ir reclamando los coralcitos. Bien, después los corales los pasamos a una Stable Coin, a la que vos quieras. Y ahí vas a poder ir retirando las ganancias con la Wallet de Wemix. Bien, después de la Wallet de Wemix la podés pasar a cualquier exchange. Y listo, ahí sacás tus beneficios. Bien, obviamente ahora yo que acabo de, recién ahora acabo de poner aproximadamente unos corales interesantes. Bien, ahí recién nos dio 0.001. Porque hace unos segundos puse estos 1500. Pero la verdad que está bastante bien porque stackea muy muy interesante. Bien, ahora si volvemos a las pantallas de la PC. Así podemos ver paso a paso todos los detalles. Bien, ya estando otra vez acá en la PC. O sea, acá como les digo, básicamente podemos arrancar el día de hoy. Podemos ya empezar a jugar para poder ingresar. Y sacar, como les digo, unos mínimos, unos mínimos mínimos. 8 dólares absolutamente gratis. Bien, y si sos bastante bueno jugando, podés sacar bastante más. Como te digo, es bastante fácil llegar a los 25. 25 por 0.80, está un poquito más, un poquito menos. Pero redondeamos 0.80. Puede llegar hasta unos 20 relativamente sencillo. Y ahí obviamente va a haber más eventos. Acá por el que me están chinos va a haber más eventos. Que como les digo, está bastante, bastante bien muchachos. Al principio pagaba quizás un poquito más fácil. Pero la verdad que ahora sigue siendo muy entretenido el juego. La verdad que está muy bueno de jugarlo. Y como les digo, ya que llegaron acá. Y si les interesaría también ganar dinero absolutamente sencillo. Por así decirlo. Bien, tenemos una comunidad de trading. Nosotros estamos traiendo todos juntos. Acá por ejemplo tenemos este mes. Ya que cerramos ahora el mes de que estamos en 31. Estamos en 31 de mayo de 2023. Bien, tenemos una efectividad bastante, bastante alta. Este mes sacamos aproximadamente el 17% de nuestra cuenta. Acá por ejemplo, tengo este trade abierto. Este análisis que lo hacemos en vivo en directo y demás. Bien, en la descripción están todos los links. Si querés quedarte la cuenta. Yo por ahora estoy ganando acá absolutamente sencillo. Metí unos 50 dólares. ¿A dónde está? Acá adelante. Bien, tenemos unos 56 dólares. Apalancado por 25. Bien, estamos ganando unos 35 dólares. Absolutamente sencillito. La verdad que fue un trade bastante sencillo. Que duró solamente una... Va el trade abierto unas 10 horas. Y en 10 horas ya tenemos unos casi 36 USDT. Bien, acá por ejemplo si venimos al ranking. Hay un torneo de trading. Obviamente, si van a ver este acá. Que tiene 100.000... Ciento, 7.000... 200... 300 casi. Tiene una cuenta mucho más grande que yo. Pero acá por ejemplo podemos ver que entre los miles y miles y miles y miles y miles y miles de cuentas de traders que hay en Bingex. Estoy en el puesto 911. La verdad que está bastante, bastante bien. Estoy bastante orgulloso de este logro. Estamos dentro del top 1000. Está bastante bien. Y después, bueno, hay premios y demás. Pero también me gustaría si les interesa este tipo de contenido. Que para poder ganar absolutamente sencillo podemos llegar a decirlo. Esto por ejemplo lo que vengo ganando en el mes. La verdad que está bastante, bastante bien. Vénganse a nosotros. Así yo también los puedo ayudar absolutamente gratis. Porque es un grupo gratis de trading para todos nosotros. Así que chicos, si llegaron hasta acá es porque les gustó el video. Recordad de dejar tu hermoso, me gusta, suscribirte si es lo que me estás viendo. Y también recordad de activar la campanita así para apoyarte y notificar cuando tenemos el próximo video. Esto fue todo por hoy. Nos vemos.